Dios hizo como un listado de las cosas que Él aborrece. Cuando uno dice que aborrece algo, es como que le da asco, como que le da repulsión a esas cosas. O sea, lo que yo sí quiero aprender a hacer es aborrecer lo mismo que Dios aborrece. La primera cosa que Dios aborrece, los ojos altivos, el orgullo. Dios aborrece el orgullo. Número dos, la lengua mentirosa. A Dios no le gusta la mentira y el Nuevo Testamento habla de que el diablo es el papá de la mentira. La exageración también es mentira. Habla siempre la verdad. No mientas. Número tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios detesta que gente inocente, indefensa, muera. No importa que legalicen, no importa que vuelvan legal o ilegal. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Número cuatro, el Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos iniquos. O sea, la persona que todo el tiempo está pensando en algo malo. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que seamos de mente buena. Necesitamos aprender a tener nuestra mente sana. Número cinco, Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Número seis, Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Cuando tú estás acusando a alguien, asegúrate de que es verdad lo que estás diciendo de esa persona. De lo contrario, te vas a encontrar con que Dios aborrece lo que estás haciendo. Y número siete, Dios aborrece el que enciende peleas, rencillas entre hermanos, que provoca divisiones entre hermanos. Dios detesta al que enciende peleas entre hermanos. Quiero por favor que vayas conmigo a Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Y quiero hablar acerca de las cosas que Dios aborrece. Dios hizo como un listado de las cosas que él aborrece y literalmente dice así, lo que Dios aborrece. Esa palabra aborrecer es más que no gustar. Cuando uno dice que aborrece algo es como que le da fastidio o como más bien como que le da asco, como que le da repulsión esas cosas. Entonces él da un listado, dice seis cosas aborrecen mi alma y añade una más, como que esta séptima no se me puede quedar por fuera. Vamos a ver cuáles son. Y la Biblia se está explicando solita. La Biblia se explica solita acá. Creo que no voy a tener que hacer o que dar mucha explicación porque se explica perfectamente qué es lo que aborrece Dios. Ahora, lo que yo sí quiero aprender a hacer es aborrecer lo mismo que Dios aborrece. O sea, no tiene por qué gustarme a mí algo que a Dios no le gusta. Si a Dios no le gusta, a mí no me debería gustar. Si Dios aborrece esto, yo debería aborrecerlo también, ¿verdad? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendría que gustarme algo que a Dios no le gusta? Eso está como raro. Entonces veamos qué es lo que Dios aborrece. Proverbio 6, del 16 al 19. Dice la palabra de Dios. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Vamos a ver todo el listado. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Analicemoslos rápidamente. La primera cosa que Dios aborrece y que yo debería aborrecer también, los ojos altivos, la persona que se cree la última Coca-Cola del desierto, el orgullo, Dios aborrece el orgullo. No solamente lo aborrece, sino que Dios mira de lejos a la persona orgullosa. Qué susto. Qué susto porque si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Pero si Dios no está conmigo, porque yo ando de orgulloso, todo el mundo puede estar en contra mía. Entonces, algo que nosotros debemos aborrecer es la altivez, el orgullo en nuestras vidas. Número dos, la lengua mentirosa. A Dios no le gusta la mentira y el Nuevo Testamento habla de que el diablo es el papá de la mentira. Satanás es el papá de la mentira. Cuando nosotros hablemos, nosotros debemos hablar verdad. La verdad en amor, pero debemos hablarla. La exageración también es mentira. Habla siempre la verdad. No mientas. No mientas. Hijos no le mientan a sus padres. Esposos y esposas no se mientan. Entre nosotros, líderes, no se mientan. Hay que hablar la verdad. Hablarla en amor. Porque Dios aborrece la lengua mentirosa. Número tres, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios detesta que maten gente inocente. Dios detesta que gente inocente, indefensa, muera. No importa que legalicen, no importa que vuelvan legal o ilegal. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y dentro de este grupo de derramadores de sangre inocente, quiero incluir a las personas que practican abortos. Dios aborrece a todo aquel que practica el aborto. El aborto no es la solución a un embarazo. Yo he estado estudiando, he estado haciendo estudios acerca del aborto. Y en la gran mayoría de casos, las niñas que abortan, no abortan porque las violan. Eso es mentira. La gran mayoría de abortos son el resultado de una noche loca, una noche de pasión, una noche de desorden. Pero claro, por supuesto que ninguna mujer debe ser violada. Y eso, o sea, eso trae unas consecuencias horribles para la mujer, un dolor horrible. Pero el segundo error y el segundo dolor sería provocarle un aborto. En el transcurso de mi ministerio, como pastora de esta congregación, yo he podido atender a siete niñas que han abortado. O sea, en los 23 años que llevamos pastoreando esta iglesia, me ha tocado atender a siete niñas que han abortado. No he atendido a más, de pronto hay más, pero con siete he tenido la posibilidad de hablar en estos 23 años. No se conocen las unas con las otras, simplemente lo que les quiero contar es lo siguiente. Cuando yo les hago la pregunta, porque siempre hago la misma pregunta, si tuvieras la oportunidad de retroceder el tiempo, ¿abortarías? Y todas, sin excepción, me han dicho que no, no abortaría. Porque dicen que es una experiencia traumática de la cual no se recuperan. Y la segunda cosa que me dicen, todas, no se conocen la una a la otra, pero todas me dicen lo mismo, es que escuchan un llanto de bebé todas las noches. Y sienten un dolor y un, y un, como una condenación horrible, horrible. El aborto es una maldición, el aborto es un asesinato. Y Dios detesta las manos que derraman sangre inocente. Y los bebés son inocentes. Los bebés no tienen la culpa de absolutamente nada de las cosas que un adulto hace. Son, no tienen la culpa de nada. Número cuatro, el Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicos. Pensamientos a la persona que todo el tiempo está pensando en algo malo. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que seamos de mente buena. Has leído el versículo que dice que para el bueno todo es bueno, que para el puro todo es puro, pero para el impuro hasta lo, hasta lo puro lo pervierte. Entonces, necesitamos aprender a tener nuestra mente sana, nuestra mente buena. Entre menos cosas malas le pongas a tu mente, menos vas a tener que limpiarla. Entre más cosas malas tu mente vea, piense, lea, vas a tener que limpiar más tu mente. Número cinco, Dios aborrece los pies presurosos para correr al mal. Que siempre está planeando el mal, haciendo el mal, Dios lo aborrece. Número seis, Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Hay personas que falsamente acusan a otros. Y hay gente que está en la cárcel falsamente acusada, porque hay testigos que acusan falsamente. O no solamente los que van a la cárcel, pero a veces hay acusaciones en las empresas, a veces hay acusaciones entre amigos, entre conocidos, de cosas que no se hicieron. Dios, déjame decirte que Dios aborrece el que falsamente acusa a otro. Cuando tú estás acusando a alguien, asegúrate de que es verdad lo que estás diciendo de esa persona. De lo contrario, te vas a encontrar con que Dios aborrece lo que estás haciendo. Y número siete, porque Dios no dejó esto por fuera, Dios aborrece el que enciende peleas, rencillas entre hermanos. Dios detesta, detesta la pelea entre hermanos. Dios detesta la pelea entre hermanos de la carne y entre hermanos de la iglesia. La detesta. Los hermanos no nacieron para pelear. Los hermanos nacieron para vivir en armonía. Claro que todos vamos a tener diferencias porque somos un mundo diferente cada uno. Pero Dios nos hizo para vivir en armonía, para respetarnos nuestras diferencias. Pero hay de aquel, hay de aquel que provoca rencillas entre hermanos, que provoca divisiones entre hermanos. Dios detesta al que enciende peleas entre hermanos. Acompáñame a orar, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra y ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad. Porque finalmente entiendo, Señor, que la integridad es lo que me va a salvar y que la integridad es lo que me va a sostener en medio de una prueba, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu presencia está con los humildes y los contritos de corazón. Te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, di a mí. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que hayas estado conectado con nosotros a través de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de edificación y de bendición a tu vida. Te tengo una pregunta que hacer. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Sabes que la gran tragedia no es morir, sino morir sin Cristo? Morir sin saber dónde vas a pasar la eternidad. ¿Y cómo podemos solucionar este tema de la eternidad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. La vida también dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Así que yo quiero hacerte una invitación de todo mi corazón para que recibas a Jesús como Señor y Salvador personal en tu vida y puedas tener esa seguridad de la salvación eterna. Di conmigo, Señor Jesús, yo hoy te necesito. Te invito a mi vida. Te acepto hoy en mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados y mis ofensas y que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la muerte. Y te pido, Padre Celestial, que hagas de mí una nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, la Biblia dice que eres salvo, has nacido nuevo. Ahora empieza ese proceso a crecer en el Señor con nosotros aquí en Ríos de Vida, conectados a través de nuestro canal. Estamos súper contentos de que hayas podido escuchar este mensaje el día de hoy. Y para seguir haciéndolo, queremos invitarte a que te suscribas para que puedas estar atento a las notificaciones. Porque cada semana, semana tras semana, vamos a subir videos, enseñanzas, mensajes motivacionales que van a edificar tu vida. Así que si no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Dios te bendiga y muchas gracias por ser parte de nuestro canal en YouTube. ¡Gracias!